En una nota de seguimiento sobre las quejas presentadas por una familia que perdió todo en el incendio ocurrido en el barrio Obrero, en el que manifiesta no haber recibido ninguna ayuda de la administración municipal, CNS conoció este fin de semana que se adelantó acompañamiento por medio de la alcaldía municipal a esta familia. Hablamos con la alcaldesa y ella me dijo que hiciera el presupuesto de material que necesitaba como para arrancar el trabajo y para ella ver hasta donde se podía comprometer, ahí hice el listado, se lo traje, ya el compañero Nilsson va a mirar el presupuesto, cuánto vale y entonces ese es el programa que está todavía en, no sabemos todavía cuánto vale, entonces está haciendo ese trabajo. Él me dijo que iba, yo ya leí el documento, él ya me firmó el recibido y entonces está en ese proceso. Se esperan que las personas de buen corazón puedan contribuir para recuperar algunas cosas perdidas. Pues nos estamos sosteniendo con la alimentación que algunos hermanos de la iglesia y los vecinos del barrio nos han contribuido, entonces eso es lo que nos ha podido sostener estos días. Pues queremos que de pronto en la alimentación, si en la alcaldía está, vea justo o bien, pues que nos colabore en esa, ya que de todas maneras estamos totalmente sin ningún recurso para el sustento. José Kleiner Palacios, CNS Noticias. Gracias. 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 Gracias.